Woh, 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 woh Cierra todo el mundo, activo Luchando ese sonido, mano arriba, mano arriba, todo el mundo Temática Graffiti, en 3, 2, 1 Graffiti comienza en segunda, clava en la segunda No me importa porque yo le clavo una tunda Salgo de la city, yo dibujo un graffiti Me encuentro en una negrita conquistando en la curva Yo puedo hacer graffiti, puedo producirlo Tú eres pésimo, pero no hace falta ni decirlo Yo soy rapero, yo soy grande Como un graffiti en todos los Andes Como un graffiti complejo no estás completo Que hablan de graffiti y no saben ni hacer un boceto Mi rap marca estructura Tengo unas latas, estoy tomando, pero no son de pintura No tienes nada porque no eres estilo 90 Tengo graffiti perfecto en mi grado como West Ham Eso sí es respuesta Las graffitis en Inglaterra son construyados en el West Ham Buena trabada Estás igual, yo no te hago el boceto, te hago la hora final Pa' que sepas, a pegarle el instrumental Te lleno de pinturas, las mentes te la empiezas a colorear Oye, los que hacen graffiti a rapear no vienen Yo hago graffiti, lo ven pero no entienden Esta mierda se sorprende Graffiti es arte, por eso es que nunca se vende Te quito del bosque y no me quejo Tienes un boceto, tu boceto es mad y te construyo un bosquejo Lo hago por mi padre y también lo hago por mi viejo Por eso puedo dibujarte la cara en los complejos Dibújame en los complejos Pero tú tienes más, ¿no te has visto en el espejo? Bueno, yo soy rapero, no tengo oejo A una obra de arte me asemejo Me asemejo y no importa la protesta ¿Cuál obra de arte? Si hoy día esta es mi obra maestra Estoy enamorado en el sector Y en mi barriga pinté mariposas Técnico no ¡Lijo de puta! Maldito¡ Maldito¡ ¡Lijo de puta! su decisión lo necesito ahora mi joya a los 3, 2, 1 réplica entre parroquia y skype y a secas 4x4, 13 días, sale el team de skype y a secas responde tu parroquia 4x4, 13 días, libre El time es delante, la gente fluye en el parlante Como el vino tinto, distinto, también distante Gente como yo es cantautor elegante Gente que destruye y que construye este parlante Mano, ¿no has visto la historia? Te aviso que el vino tinto está en la última, en la clasificatoria Vamos a rapear, vamos a rapear en serio Tengo para repartir para cualquier criterio Yo no veo la historia, hago la historia, soy estrella No veo la historia, nací después de ella Lo mejor nunca se enseña Soy tan serio que después nunca me sella Donde en serio ya vas a perder hasta con sello Vas a ver que el agua ya está por el cuello Yo soy brillante, no solo tengo destellos Vas a ver que te gano y encima te atropello Tu historia no es para inmaduros Por eso vincula bien tu pasado, no para conocer tu futuro El futuro no es de los duros Con gente que va para adelante y no son inmaduros Mano, pero tú estás por decirla Si no conoces tu historia, estás condenado a repetirla Si quieres rapear, quieres escribir de ella Yo voy a escribir la historia en una botella ¿Quién está y abajo? ¿Quién está y abajo? ¿Quién está y abajo? ¡Gracias!